El pedido es trabajo, simultáneamente en Santa Fe se está haciendo una movilización, pedimos que nos atienda el gobernador o algún funcionario o el jefe de gobierno, porque queremos pedir cooperativa, queremos pedir trabajo para la gente, por medio de la ley de emergencia social también que se complemente con eso. Y bueno, realmente estamos pasando por una crisis muy grande, donde la gente se ha quedado sin trabajo y bueno, sabemos las consecuencias de eso, ¿no? ¿Qué barrios están aquí? ¿Había cooperativas ya funcionando? Sí, hay cooperativas de trabajo donde ahora no están funcionando porque no tenemos trabajo y sabemos que el Estado le ha dado cooperativas a diferentes organizaciones, nos creemos discriminados, por lo cual venimos a pedir eso. ¿Qué es la CETEP? Contanos qué es lo que hacen. La CETEP es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, acá atrás nuestro hay un montón de trabajadores de la economía popular, que son trabajadores que son sus propios patrones, que trabajan por cuenta propia y con la situación de crisis que está atravesando el país y la provincia, esa situación se ha agravado, se ha dificultado mucho, no pueden trabajar de manera privada, no consiguen las changas que conseguían antes, por eso venimos a reclamar a la provincia que abra, por ejemplo, convenios con nosotros, con el Plan Abre, para poder realizar obras en los propios barrios donde viven los compañeros, que es donde se necesitan estas obras y donde se necesita generar trabajo. ¿Qué van a hacer estos reclamos también en las áreas nacionales? Por supuesto, hay una serie de reclamos en las áreas nacionales que tienen que ver, como dijo mi compañera, con la ley de emergencia social y con la consecución del salario social complementario, pero esto no alcanza porque esos compañeros que están trabajando, que son feriantes, vendedores ambulantes, son pequeños productores, trabajadores de cooperativas, privadamente no encuentran trabajo o no pueden realizar un trabajo, perdón, que no pueden realizar un trabajo que los lleve a ni siquiera llegar al salario mínimo y vital y móvil. Por eso estamos reclamando convenios con la provincia para que ese trabajo se intensifique.